Sí. Amado, ¿qué fue lo que pasó con César el Nene Obando? Y te lo hablo ya en pasado, porque bueno, sabemos que ya está el entrenador Medina y que asumirá la dirección técnica del Motagua, pero se le dieron cuatro partidos al Nene. Todos estábamos ilusionados, en el caso de Motagua, por ser un técnico de la casa, en el caso de los aficionados, particularmente como periodista, que se le dé la oportunidad a un técnico nacional con un proyecto tan grande como siempre lo es Motagua. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Amado? Fue la novatez del Nene Obando versus a los entrenadores que enfrentó en estos cuatro partidos ya más experimentados, más zorros, con más recorrido, o definitivamente el plantel no llegó a concatenar con esa idea del Nene. Todos nos imaginábamos, salvando las distancias, a un Motagua con un Nene Obando similar a este Barcelona de Xavi, que ya llegó Xavi y empezó a imprimir esa idea de volante creativo, de fútbol bonito, la chavineta. Y ese romance se esperaba también, repito, salvando las distancias, porque aquí la gente ya están locos poniéndose a comparar, pero no, claro que se puede. Lo que Nene Obando significó para Motagua, ¿por qué no lo vimos reflejado en el equipo? Bueno, primero voy a comenzar, Kenia. Interesante el ejemplo que pone, ¿no? Que poner a Xavi, ¿no? Alguien que ha hecho algo sinceramente espectacular. Yo lo admiro definitivamente a este jugador. Lo de César yo creo que pasa por varias cosas, ¿no? Que hay que analizar. Primero, no es quitarle responsabilidad, porque definitivamente yo creo que los números hablan. Definitivamente que el funcionamiento del equipo no fue el que se esperaba, pero también hay que ver otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo al principio que se habló de esto, que él podía estar para dos juegos, para tres, quizá para todo el torneo. Entonces, cuando un entrenador no tiene ese respaldo, no tiene esa seguridad del tiempo que va a estar, ni la confianza, entonces quizá eso genera dudas. Entonces, por hacer mucho, quizá él no abarca todo lo que se necesita. Y este Motagua, sinceramente, que hoy nos enfocamos en esta última etapa de César, que es una realidad, vuelvo y le repito, no se le va a quitar responsabilidad. Pero si hacemos números de Motagua en los últimos 20 juegos, apenas ganó cinco. Entonces, para un equipo que aspira a estar arriba, un equipo que ya tiene una línea, que se supone que es un equipo sólido, compacto, con una idea clara, estos números no reflejan en general. Entonces, Motagua necesita mucho trabajo. Hay bastantes cosas que corregir. Yo creo que el nuevo cuerpo técnico que viene va a tener esa tarea. Y, pues, Motagua, van a ellos a tratar de volver a ubicar a Motagua en el protagonismo que ha traído estos últimos años. Pero sí hay trabajo que hacer. Gracias. 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 Gracias.